El que es más doloroso Antes de conocer a la persona correcta Para que al fin, cuando la conozcamos Sepamos ser agradecidos por ese maravilloso regalo Una de las cosas más tristes de la vida Es cuando conoces a alguien que significa todo Y solo al final Te das cuenta que no era para ti Y lo tienes que dejar ir Cuando la puerta de la felicidad se cierra Otra puerta se abre Pero algunas veces Miramos tanto tiempo aquella puerta que se cerró Que no vemos la que se ha abierto frente a nosotros Es cierto que no sabemos lo que tenemos Hasta que lo perdemos Pero también es cierto Que no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo Hasta que lo encontramos Darle a alguien todo tu amor Nunca es un seguro de que te amarán de regreso Pero no esperes que te amen de regreso Solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona Pero si no crece Sé feliz Porque creció en el tuyo Hay cosas que te encantaría oír Que nunca escucharás de la persona que te gustaría que te las dijera Pero no seas tan sordo Para no oírlas De aquella que las dice desde su corazón Nunca te des por vencido Si sientes que puedes seguir luchando Nunca le digas a una persona que ya no la amas Si no puedes dejarla ir El amor Llega a aquel que espera Aunque lo hayan decepcionado A aquel que aún cree Aunque haya sido traicionado A aquel que todavía necesita amar Aunque antes haya sido lastimado Y a aquel Que tiene el coraje y la fe Para construir la confianza de nuevo El principio del amor Es dejar que aquellos que conocemos Sean ellos mismos Y no tratarlos de voltear con nuestra propia imagen Porque entonces Solo amaremos el reflejo de nosotros mismos en ellos No vayas por el exterior Este te puede engañar No vayas por las riquezas Porque aún Eso se pierde Ve por alguien que te haga sonreír Porque hace falta tan solo una sonrisa Para hacer que un día oscuro brille Espero que encuentres a aquella persona Que te haga sonreír Hay momentos En los que extrañas a una persona tanto Que quieres sacarlo de tus sueños Y abrazarla con todas tus fuerzas Espero que sueñes con ese alguien especial Sueña lo que quieres soñar Ve donde quieras ir Sé lo que quieras ser Porque tienes tan solo una vida Y una oportunidad Para hacer todo lo que quieras hacer Espero que tengas Suficiente felicidad Para hacerte dulce Suficientes pruebas Para hacerte fuerte Suficiente dolor Para mantenerte humano Suficiente esperanza Para ser feliz Las personas más felices No siempre tienen lo mejor de todo Solo sacan lo mejor de todo Lo que encuentran en su camino La felicidad Espera por aquellos que lloran Aquellos que han sido lastimados Aquellos que buscan Aquellos que tratan Porque solo ellos Pueden apreciar la importancia De las personas Que han tocado sus vidas El amor Comienza con una sonrisa Crece con un beso Y muere con una lágrima La brillantez del futuro Siempre será basada En un pasado olvidado No puedes ir feliz por la vida Hasta que dejes ir Tus fracasos pasados Y los dolores de tu corazón Cuando naciste Tú llorabas Y todos alrededor sonreían Vive tu vida De forma que cuando mueras Tú sonrías Y todos alrededor Lloren Tienes Tienes Tienes